igual a todos bien es un vídeo más en mi canal un episodio más de pokemon go vamos a hablar del community day que se nos aproxima este domingo y ojo que es el primero de dos community days que tendremos el primero este domingo y el siguiente el sábado de la semana que sigue este siendo que vamos a tener con la recuperación de un community que teníamos faltante dentro del año lo que no está nada mal de hecho este mes ha sido muy y no sé si se han dado cuenta de recuperar porque lugia no había llegado en su momento llegó este mes con era chorro de pronto están volviendo vi dicen y terráqueo en una mayor manera que las pasas tuvieron creo que una semana o algo así llegaron shanys y chao hay que ver si recuperan y les dan este espada santa esperemos sería genial pero es una cosa es un tema para después todavía no está confirmado eso por cierto antes de que crean que lo está pero en fin sea como sean tendremos dos comités este mes el éctobus es uno de ellos y mac mar el siguiente ya hablaremos después de mac mar en la semana que viene pero por ahora que tenemos que saber con el éctobus vamos a dar dos gráficos para este episodio el primero comenzar es del link dog y el segundo es de trainer club para darle sus respectivos créditos si les parece comencemos de hecho vamos a ahondar aquí en cada gráfico vamos a ir entrando para para verlo en mayor detalle primero tenemos obviamente spawn incrementado del éctobus sorpresa lo vieron venir obviamente con el chance de poder conseguir un shiny y de hecho pueden ver ahí a la familia entera de shiny si ese es el kit shiny y si ese selectivire shiny yo sé que el único que verdaderamente se super nota es el éctobus aunque hay que decir que el electivire si lo ponen al lado de su contraparte de su contraparte normal así que lo notan un poco más así que de salvedad pero el éctobus es el shiny esa línea evolutiva tendremos el bonus de un cuarto de distancia por eclosión que es un poco caca estoy de acuerdo pero al mismo tiempo no lo es tanto porque el el kit es parte de este community de ahí los huevos de dos kilómetros darán el equipo así que si ustedes pueden de alguna medida sacar huevitos de dos kilómetros de las porque para durante este community y por lo menos para guardárselos ahí intenten eclosionar lo más que puedan e intenten tener eso ese aprovechamiento del cuarto de distancia si no peor de los casos en comillas peor de los casos pero si tienen huevos de 12 kilómetros acumulados cosas por el estilo usen ese cuarto de distancia que tampoco viene mal y por último tenemos incensos de tres horas para pausa primer cosa que sé que van a preguntar sobre los inciensos que ya se preguntó la ocasión anterior y no teníamos una respuesta clara es que recuerden que el bonus de incienso de mayor efectividad excesiva se ha quitado dentro del juego y se dejó a ver el nuevo incienso normal que es una hora y cada minuto 30 que es infinitamente mejor que el incienso de antes que era cada cinco minutos un spawn y 30 minutos totales porque lo que eran seis spawns de un incienso que dios mío así que me alegra que hayan arreglado el incienso pero esto es la cosa en el último community day que ya fue con ese cambio igualmente durante el community day teníamos el spawn incrementado incrementado de salida de poques durante las seis horas del evento en cuestión así que no se estresen por respawns de incienso que igual van a tener sin ningún problema poder usar sus inciensos poner un par de inciensos y cubren el evento completo y farmean esos electabuse este shanks ok ok ahora aparte de eso tendremos también vamos a poner por acá que es el movimiento exclusivo para el activar que es lanza llamas lanza llamas se puede aprender todas las seis horas del elemento y dos horas adicionales después de que acaba además recuerden una pequeña situación si ustedes están acostumbrados los community days anteriores de la manera retro ahora ya es retro ya ni siquiera los normales este en la que podemos después de que me tiene esas dos horas ponernos acá a intercambiar con amigos recuerden que nadie antes que está ahorita poniendo en pruebas el intercambio a mayor distancia así que si ustedes tienen amigos dentro de su propia ciudad que estén en el límite de los 12 15 kilómetros más o menos que hay incrementados ahora para intercambiar van a poder cambiar todos los selectados posibles a intentar sacar algún lo que interesante tal vez algún shiny con suerte cosas por el estilo e irse a full con eso así que ojo que si están planeando cambiar o si les hubiera gustado cambiar como en los viejos tiempos pueden hacerlo nuevamente gracias a ese incremento de distancia que está hasta el día 16 por lo que se cubre el domingo en cuestión así que aprovechen eso en lo posible más aún porque si niantic ve que esto tiene mucho uso y mucho interés de parte de nosotros mantienen la distancia incrementada como una cosa permanente en el juego así que ojalá ojalá pero recuerden que es un test hasta el día 16 así que aprovechen ahorita que este community dice que lo va a poder aprovechar verdaderamente a menos que la reactiven de aquí a magmar pero hay que ver por lo pronto lanzallamas ahora no voy a hacer aquí un hiper análisis de todas las cosas numéricas que hay respecto a lanzallamas pero si les tengo que decir que es un movimiento que afecta más los nichos que de otra cosa o sea para el activar particularmente sí que causa cambios más no causa impacto digamos así que no se estresen por tener 18 mil electivires entre estresen por conseguir un par de buenos el activar con el movimiento pero no se vuelvan locos es lo que estoy diciendo aquí así que pueden perfectamente este buscar un par de buenos activar farmear relax y chill los electos sin ningún problema eso sí no pierdan la oportunidad de conseguir el movimiento súper importante en ese sentido y si juegan silv particularmente aquí sí que les va a interesar tener tal vez unas cuantas más de estos porque este es el poke que afecta a los nichos los nichos específicos me refiero a temáticas particulares hay ciertas temáticas en las que ciertos poques entran que ciertos otros no y ahí es donde este tipo de movimientos inesperados de cobertura toman fuerza enorme y ahí es donde el activar definitivamente terminará brillando en el futuro así que ojo con eso si no pensaban mega farmearlo si juegan silv particular matizan más por ese lado sí si sólo juegan jimsy raids no se preocupen tanto consigan un par tengan un par etcétera ya entendieron la idea así que es lo que tenemos luego hay una investigación especial limitada que ya esto nos hemos acostumbrado a tenerla que es de un dólar hay que decir que todas nos han dado un muy buen costo beneficio dígase por un dólar nos dan una buena cantidad de cosas de vuelta como poco chorrada roque de inciensos etcétera y en este caso además nos entregarán también piedra sino porque recuerden que el activar requiere piedra sino así que tenemos ese otra ese otro adicional por lo que se ve vale la pena más que nos dan también spawns de electabuse hasta puede que nos den un activar nunca creo y sólo creo que nunca nos han dado el chance de capturar un el activar como el activar creo por lo que esta sería una oportunidad interesante en ese aspecto porque lo digo porque siempre estas misiones de ticket de community day dan al del más pequeño al más grande pues por cierto también sería una buena oportunidad para que nos den un el equip pero es algo que es especulación completamente menos especulación es esperanza realmente ni siquiera estoy especulando ahí porque no sé yo puede que simplemente nos den tres el electabuse y ya o que nos den un el equis un electabuse y un electivar lo que sería bastante genial por lo menos intentar un el equis de aic si no es de eclosión y tener un electivar directamente curioso hay que ver hasta donde nos lleve eso pero definitivamente está el chance porque con todas las misiones de ticket siempre ha sido así nos dan el más pequeñito el intermedio y el que tiene el movimiento especial y puede salir shiny casi todos el activar obviamente no puede salir shiny así que no sé ya me intriga me intriga fuertemente ojalá que nos den el chance de atrapar un el equis un electivar dentro de esta investigación sea como sea siempre valido la pena si están pensando es que si es gastarse un ese dólar yo lo haría yo lo hice de hecho y siempre lo he hecho con cada uno de estos tickets de community day vale la pena ese dólar uno consigue un buen buenas cosas de vuelta ok por último tenemos una caja de a la comunidad que creo que todavía no está disponible pero sinceramente estas cajas y yo siempre lo digo en estos vídeos es es cool si de verdad necesitan ese mt elite de carga porque el día siguiente perdón rápida porque el día siguiente necesitan tener ya listo este poké y es la única manera de ese mt es la única cosa en la que yo justificaría porque lo necesiten de mega emergencia no hay otra manera que lo tengan necesitan ustedes que sea emergencia y que justifique gastar esa cantidad por el mt elite porque si están las incubadoras que son tres y están las inciensos que son tres y están las ultra bols que bueno si fuera que esta caja además de esa mt diera 10 super incubadoras y 5 cosas por el estilo un poquito más allá sería muy interesante comprarla pero por ahora no me parece que este sí este sí al contrario del ticket este no es buen costo beneficio a menos que tengan una emergencia de vida o muerte por esa mt elite rápida y por último tenemos aquí ahí va a haber una investigación especial libre esta sí no es para no es como no es del ticket simplemente se va a ser community de electa bus en eso nos van a dar piedra sino también y probablemente encuentras con electa bus este para poder sacar el shiny etcétera todo ese tipo de cosas así que no se estresen si no tienen piedra sino del todo también pueden jugar go battle league y formar de ahí la piedra sino que también salen por ahí etc etc generalmente la gente en general suele tener demasiadas piedras sino al punto que las vota de hecho yo voté unas recientemente y sabiendo que vienen los community days y aún así me estudiar un montón así que bueno sólo para que tomen eso en cuenta y por último nos quedan dos cosas más que son vamos a tener de hecho vamos a hacerle suma y tenemos que van a ver fotos sorpresa esto ya no es ya es ya es normal dentro de un community day que podemos sacar cinco fotos que incluyan a electa bus en este caso ya que él es el protagonista pudiendo sacarlo shiny ya no aparece shiny ni en la foto ni en el mapa aparece hasta que lo toquen porque eso pasaba antes con las fotos que se veía el shiny spawneando directamente o en la propia foto eso ya no pasa desde mucho tiempo ojalá que lo volvieran a poner pero no hay ninguna razón por la cual pensar que eso vaya a ser así de vuelta y por último ahora sí del evento en general tenemos que el equid va a estar saliendo de huevos de dos kilómetros conseguidos durante el evento tomen en cuenta que los huevos que consiguen durante el evento van a obtener tener ese el equid y uno tiene un chance decente del shiny así que esperemos y haya suerte yo de hecho lo que hice fue hoy con el con el bonus de eclosión bueno hasta la hora que quedaba el bonus de eclosión puse tres huevitos de eclosión ordenados los puse ahí para que quedaran listos y se redujesen y su distancia de aquí al domingo así que tengo que no tocar el juego casi nada de aquí al domingo por si no es como que fuera a ser demasiado aquí al domingo sinceramente no hay evento ni nada así que todo bien vamos a poner modo relax de aquí hasta ese día para ver que se hagan los espacios y el domingo tener espacios libres para empezar para conseguir huevitos de dos kilómetros de la poke para aquí durante el directo y ver si tal vez hay alguna eclosión durante el directo ya que va a quedar un digo son huevitos de dos kilómetros para no quedar súper bajitos de distancia ya que es un cuarto de distancia o son 500 metros si los ponen a una super incubadora no me va a volver tan loco pero podría ser así sería todavía menos y que bueno existe una posibilidad curiosa de eso pero en fin solo para que sepan eso intenten prepararse el espacio en la en la parte esta de huevos y si no quieren recibir pues simplemente llenen su caja de poques aunque es contraproducente porque van a querer hacer espacios pues para el community pero bueno si de verdad quieren farmear el equipo es la manera es lo que hay que hacer ser muy disciplinado con no girar ninguna poke parada y no conseguir huevitos random de otros lados así que bueno es lo que tengo que decir es lo que tenemos de lo básico del evento pero aparte de eso tenemos otros datos adicionales este gráfico se lo voy a poner abajo en la descripción porque es muy denso y no vamos a verlo todo paso por paso porque digo obviamente pero si ustedes quieren tener estos detalles van a tener abajo en la descripción este gráfico de Trainer Club que de hecho vamos a entrar aquí que primero son los 100% pueden ver que de nivel 15 dígase de investigación los que vayamos a conseguir directamente investigación va a ser 100% es el 15 15 15 muy bien el 1000 de pc luego de nivel 20 dígase de eclosión o este raid sin sin busteo climático sería 1333 hay que decir que ojo que dice eclosión pero lo que eclosión es un elegit por lo que no esto no vale en este caso pero en este caso sería si fuera que hay un raid de electos pero para que lo sepan raid busteado sería 1667 captura salvaje máxima sin busteo y ojo que y esto es un astrisco gigantesco que poner aquí cuando capturamos poques salvajes pueden salir en un creo que es desde nivel 10 hasta nivel 30 por lo que hay varios pasos que de diferentes niveles de poques que pueden salir y en cada uno de esos pasos puede ser un 100 con un pc distinto en algunos casos el pc de un 100 de un nivel es el mismo pc de un de un poque que no sea 100 de otro nivel del mismo la misma especie me refiero así que no crean que es en el caso de los salvajes ahí que es como la biblia que ese es el número y punto no pero si les indicará que si ustedes encuentran un nivel máximo salvaje sin busteo sin busteo va a ser 2001 es el 100% y si con busteo dígase con lluvia sería este 2167 el nivel máximo todos los otros niveles que están para abajo tienen otros números pero eso es para que se hagan una idea general así que no se pongan con eso o este es el número de perfecto no siempre y por mucho no siempre luego es algo que sí quería mostrar que es la tabla de cómo quedaría cada cosa lo que les mostraba lo que les decía perdón quedaría en 033 un huevito dos kilómetros en una super incubadora y aquí están los números de cómo van a quedar los huevitos de cada de cada distancia en la incubadora regular durante el evento quedando en 500 metros 1 95 1 75 2.5 y 3 y con la super incubadora en 0 33 0 83 1 17 1 67 2 particularmente así que así es como que harían los diferentes en las diferentes incubadoras dependiendo lo que quieran ustedes poner en jugar durante ese evento ya se acaban a irse por los el equipo lo que sea que vayan a querer o poder hacer luego en los dos kilómetros es lo de él que no hay nada que decir y eso ya son como cosas adicionales que ellos ponen así que no voy a andar mucho en esta parte ítems necesitados pues si inciensos vallas piña y demás pero esos números son bastante hay que ver sinceramente eso es más opinión que otra cosa cada quien juega diferente cada quien farmea diferente pero es una guía general así que les puede servir si eso les interesa y por último lo que sí a donde si quería entrar es aquí en liga este para pvp que están cada uno de las opciones está electobus electobus electivire oscuro y este yo voy a subirlo aquí para que lo vean mejor electobus electivire y electivire oscuro en liga en great league pueden ver gl pueden ver acá digo por si acaso 0 14 11 oscuros 0 14 11 obviamente va a ser igual no eso no va a cambiar este no cambia el número porque las estadísticas no cambian aunque tomen en cuenta que a veces con los oscuros uno se termina yendo por ibis bastante diferentes yéndose más es el ofensivo porque uno lo que busca es hacer más daño más rápido a pesar de que uno sabe que va a morir más rápido porque ya sabiendo más bien aprovechando que ya uno sabe que igual va a morir rápido ya que voy a morir rápido por lo menos voy a hacer todavía un poquito más de daño así que tomen eso en cuenta electivire en liga super sería 1 15 15 en liga ultra sería 1 15 15 igualmente y en master obviamente tiene que ser 15 15 15 evidentemente y los mismos números se aplican para el oscuro obviamente no sé por qué ponen el oscuro por separado normalmente no hay como mucha necesidad de eso y el set de movimientos ponen impact trueno puño trueno rayo impact trueno puño trueno puño hielo impact trueno puño volteo cruel puño hielo entonces dirán johnny no mencionaste lanzallamas es justo lo que les dije en la cosa con el activar es más de nichos el usar lanzallamas no es que sea un mal movimiento y en pvp va a tener cabida ahí es donde de verdad va a poder brillar en algún punto pero es más para metas particulares no es para todo lado todo el tiempo así que de todos modos el puño hielo probablemente vaya a ser el camino por el que más nos vayamos a ir pero prepárense unos pocos que les va a ser útil en algún punto se los digo pero bueno es todo por ahora que piensan de lo que tenemos adelante con el día de la comunidad de electo pónenlo en los comentarios qué es lo que están buscando de este yo personalmente no tengo a ninguno ni a el equis ni a electo bus ni al activar por lo que voy a mega aprovechar esto voy a ser feliz con esto espero tener suerte y me salgo en el equis de hacía súper súper suerte de las pocos goyentes va a poder conseguir del porque paradas pero se va a intentar por lo menos que es lo es lo importante así que bueno digan ustedes a los comentarios como cómo van a farmear este community day cómo lo van a jugar van a jugarlo viendo aquí el stream en el domingo cómo lo van a hacer pongan los comentarios nos cuento con más y obviamente nos vemos el domingo en el electrizante episodio en vivo del community day adiós